Ayer me llamó la señora Nelly y nos ofreció unas cosas del osa y libres, varias cosas más. Bueno, estamos yendo en camino ahora para ver qué cosas tiene. Esperamos que sea algo bueno, algo que encontremos cazando la historia, así que acompáñenos y vean qué podemos encontrar en esa casa. Parte importante de nuestro trabajo es acudir a cada uno de los llamados que nos llegan, porque no sabemos quién nos vamos a encontrar en la vuelta de la esquina, o en una casa de allá, o en la de acá, o en el edificio del frente, o en el edificio de más allá. Estamos por llegar a su casa, los pasamos un poquito, así que estamos dando la vuelta ahora. Hay donde estacionar ahí, ¿cierto? ¡Ah! ¡Ah! Lo que uno siente cuando entra a una casa es, primero que nada, curiosidad. El deseo de burguetear, de buscar cosas que hay. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta casa, en este departamento? Porque las casas son casas y tú sabes que los departamentos son departamentos. Lo único que sabíamos hasta el momento es que nos habían llamado por una figura velosa antiga. Ese departamento lo sabemos que vamos a encontrar. Lo que sí sabemos es que ganas hay para burguetear, para perderse en cada rincón, en cada recuerdo del departamento. Bueno, yo soy tú, tú soy el que es más patúo ahí, este se mete por todos lados, abre cajones y... Pero bueno, esa es la pega, ese es nuestro trabajo. El que se incluye, el que no es incluso no encuentra nada, pero con discreción. No llegar y meter el sombra, la gente no quiere y se meta. Es que yo sé que son... Son comerciantes, tienen dos millones de personas... Por eso ya digo, no. Yo sé que son carísimas, porque también las regalaban a mi marido... Todos los años, para el aniversario anteriormente, a mí me encantaban las figuras. Pero sí que yo me acuerdo que en la... ¿Cómo se llama ahí? Pedro Valdivia con Providencia que está en el... Los pájaros. No sé, que hay... Sí, en la antigüedad de los pájaros. Sí, no, no me acuerdo, pero... Y yo pregunté, yo no me acuerdo cuál figura era. Pero había una de la misma marca, con una figura así, chiquitita. Pero están los precios. Cuando la señora nos dice el precio de una sola figura y nos manda un millón de pesos, bueno, inmediatamente se van las ganas. Las ganas de seguir comprando o de hacer algo. Pero la institución nos va diciendo que el departamento es grande y podemos encontrar otras cosas. Y de hecho, en eso estamos. Vamos a obvetear y ver qué hay en el departamento. ¿Y los libros también los vendes? No, no. Sí. No, esas no, pero esas no. ¿Postales antiguas no olviden ustedes? ¿Postales? Sí. ¿Postales chilenas antiguas? Ah, no. ¿Fotografías antiguas tampoco? No. ¿Fotografías? Es la misma. Es que ayer antes le dio una fotografía, que era así, bien gruesa. Ah, ah. Esa fue. En los principios de la foto. Para identificar si un objeto es antiguo o es nuevo. Siempre le miramos el foto o la base a la figura, para ver primero que todo a qué compañía pertenece, a qué marca pertenece. Y revisar las figuras, lo primero que hace es darle el foto. Porque ahí es donde está la marca y está la pátina que solamente le puede dar el tiempo. Y no tiene ninguna pieza, ¿no? Esa es Lota, ¿no? Es Lota. Es Lota. Es Lota. Es Lota. Es Lota. Es Lota. No, Lota. No es Lota. Es Lota. Tampoco se me ocurre hacerle una oferta, porque si usted tiene una idea de que son carísimas, yo creo que no vayan a ningún lado. Me gustaría que usted le pidiera más bien dicho por las cosas. No, no sé por qué. Ustedes también los tocaba comprar algo. No, sí, sí, estamos acostumbrados a comprar algo. Pero también, sí, me gustaría que la gente... ¿Cuántos pagados? Ustedes ponemos así, yo no tengo... Es que se quedaría aquí o los pagados juntos, como nadie ha pagado poco. Por ejemplo, yo, esto tendría que revisarlo. ¿Están restaurados, no? No. No. Pero ya vienen a la luz. Esas son los de Bavario. No. No. Esa es la que se está en la luz. Es una presunción de Bavario por lo menos, para saber de quién tenerlo. Se me ocurre. Y todas estas son más barrios, no? Sí. Esa es la izquierda. Y esta es esta buena, que es la unidad que tiene etiquetas. Pero que son iguales a las otras. Esa es más moderna, sí. Sí? Sí, esta es moderna. No, 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 no están mal. ¿Nos dan 9? Nos acá soltas ahí. ¿Qué tal? Y yo, yo, al mando. Estabele ya me están pagando los leches. Yo, yo, al mandio. Pero yo la metieron así a... Por ejemplo estas 4 figuras, las 4. Son comerciantes, tienen 2 millones de pesos. Por eso le digo no. ¡No, no! si? ese es el problema yo también he comprado casas completas si verdad no es que yo no las vendo por necesidad si no las vendo bien vendidas se las voy regalando pero cuanto seria bien vendido para usted? no se la gane unos 400 la otra unos 200 ah algo asi y los hijos con usted a ver si tambien me ayudaba Ricardo puedes hacerlo allá en la lo que esta encima de la silla allá en la pieza en la montanera todos los objetos ya sean de losa, de lo que sea, tienen un valor sentimental y cuando ese valor sentimental es aplicado al valor comercial no hay relación porque la gente dice tengo esto aqui hace mucho tiempo me lo dejó mi padre y mi abuelo y tiene un valor muy significativo para mi pero en realidad no corresponde al valor comercial de la pieza es que es un puro folclore este o no? es que es un puro folclore lo que tiene aqui? es que es un puro folclore lo que tiene aqui? no hay rockero así es que es un puro folclore es un puro folclore es un puro folclore es un puro folclore y cuanto tendría el ruclore usted? si no esta aqui no esta aqui no esta aqui no hay que este por ahi no, porque el equipo no lo tengo es decir no cuantos tendría todo este ruclore? que es un puro folclore es un puro folclore es un puro folclore a ver que se activa es un puro folclore lo que yo he sabido es que estos pico antiguos son muy bien bajados es un puro folclore no tengo auto un puro folclore el puro folclore y una vez que quise ir a esa el puro folclore no tuve con quien ir y le dije que hago? y que hago? y que mas que le roben el auto y ahi no se echa para romper el dielo es un purofarte cual? es un purofarte cual? es un purofarte cual? es un purofarte cual? que antiguo o no? que antiguo? es un purofarte italiano que debe entrar es un purofarte es una casa de mi lado que se alcanza el de mi lado es un purofarte tiene sus años algo de loca hubiéramos que ver estos claves es un purofarte es un purofarte No de todo, hay que ponerle siempre casi todo. Porque de repente nos falta que te ofrecen algunas cosas que uno no compra, así que también hay cosas que no compramos. Y vamos a seguir buscando, en esa búsqueda, ahí van a aparecer discos, esas cuantas cosas más. Hasta una gran idea de compra, hay que hacerle un pite. A todas las compras. Ya está lleno. Pero toda, toda su vida, desde joven, yo desde que me casé con él, siempre tenía lleno de libros, por todo lado. Y después ya ahí, bueno, ahí quedaron, pues ya todos los habían leído. Pero no es eso. Hacía ese libro. Y después leía. El Mercurio estaba, todas las compras que había leído el Mercurio. Después le consultaba algo. La traía, en la página que estaba ahí. Sí. Y era su papá. No, no era. Leía el Mercurio medio día, entre medio día. Después de lo preguntaba algo, le decía. Están... Están... Están paginando. Sí. Tiene una memoria que... Sí, claro. Y los discos están como, no, ni los probaron, parece. No, no, no. Yo, la otra vez, me lo... No me acuerdo quién es el que me compró. Porque yo tenía unos libreros muy grandes. Cuando mi nieto lo envió conmigo, tuvo que desocupar un librero para dejárselo en su pieza, porque lo estudió acá en Chile. Entonces, todos esos libros, los... No me quiero ni me acuerdo a quién. Claro. Que me lo opinión. No estáis o me llaman. Oye, ¿qué es lo que usted entre con tanto cariño que le tiene a las figuritas? ¿Por qué lo vengo? Porque yo estoy pensando en irme a Lima. Claro. Entonces... Y si no me voy a Lima, ando buscando un departamento más chico, porque este es demasiado grande para mi casa. Ah, este es demasiado grande. Nosotros le damos gusto a... O sea, le damos nueva vida a estas cosas. Claro. Desde que estén ahí guardadas. Sí, pues. Se van a dar gente que las va a volver a comprar estos libros, los va a volver a leer. Claro. Gente que los que van a comprar los discos los van a volver a escuchar. Sí, pues. Se les va a dar vida de nuevo. Claro. ¿Y usted lo tiene a escuchar? No. Nunca. El equipo que tuve lo compré porque era precioso. Y a todo el mundo le encantaba mi equipo. Sí. Y después me lo compró una medicina aquí del lado. Porque le dije que lo... Que lo... Que lo... Que lo... Que lo... Que lo inventó. No. Me dijo, yo se lo compro. Y se lo llevó al fin antes de que se lo vencieron a otras personas. Pero no salió. Nunca sube ni sube. Yo... La radio que tengo en la cocina es a la plena. Desde que me levanta le subo y... ¿La de la radio? Sí. Un gusto haber hecho un negocio con usted. Que no haya llamado y que no haya ofrecido sus cosas. Claro. Ya, pues. Y en la semana la voy a volver a llamar para venir con alguien. Quizá, pues. Porque hay más interés por la pública. Claro. No. Y yo. No, tú. No, tú. Venga. Venga, va a tener que bajar con nosotros para que... Sí, sí, sí. Para que... Si, sí, sí. En su radio te escucha todos los días de la gente. Es de... Es de... Es de... A ver. 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 En el y al final íbamos por unos... Por unas losas. Por unas figuras de losas. Y... Terminamos comprando libros por libros. Y dijo que en el fondo también los libros son buenos. Y los libros también son buenos. Usted sabe que... Para todo hay comprador. Y ahora... Vamos a ver una pieza que compré en la mañana. Una pieza bien antigua. Es un barquillo antico colonial. Me atrevería a decir que es colonial por lo que es la madera y todo. Quiero decir que es colonial por lo que es la madera y todo. Finalizando la aventura del día de hoy, fuimos a vender algunas cosas aquí en el Parque de los Reyes, no fue mal con nuestro amigo Rubén, pero me encontré con el amigo Carlos que también nos compró y nos hizo una oferta atentadora de pesos, a la final nos vendimos de plata, nos quedó plata, un remanente bueno, y ya nos estamos viendo, ya está finalizando por el día de hoy las cosas que hicimos, y nos invito a seguir viendo Cazadores de la Historia por DinosaurioTV, y cualquier cosa ya saben que quieran ofrecerme para venderme o para comprar también, me pueden llamar a mi número que es el 931 00786, todo el día delitonirle! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.